Música Hola, bien a la presidencia, ¿vale? Empezamos al fabrico ordinario hoy por este término de marzo, ¿vale? Un inciso, es decir que no van a detrás porque partan de entregar música y traducciones y se quedó, pues sería el próximo término para probar las reclas, ¿de acuerdo? ¿Vale? Empezamos con el orden del día, el primer punto de ley es las oficinas de la alcaldía que va a dar la fecha del 26 de febrero al 15 de marzo de este año del número 164 al 278 de los oficinas de la alcaldía ¿Vale? ¿Alguna intervención? Nada, quiero decir que se nos entrega el próximo vídeo a los correos electrónicos creo que la semana pasada o la anterior como nos hemos visto, las han comenzado, si hay alguna que hemos despedido de repente Continuamos Segundo punto de la alcaldía Modificaciones de pedidos, expediente 2 de la 2016 que fue tratado de la inclusión informativa de Hacienda y Cuentas del 18 de marzo del punto número 1 de la comisión donde se expresó el promoción normalmente y el perfecto de interés Bueno, bueno, a partir de la construcción del tercer carril de la... Sí, sí, sí Creo que se ha hecho el año, ¿verdad? Sí, sí Vale, pues a partir de la construcción del tercer carril de la alcaldía 3, el posporcheste el gobierno de España tuvo que explotar los terrenos que son, bueno, que irán lo que llegan a la infinita Y esto ha seguido su pagación a lo largo de dos años y en el momento anterior recubrió la valoración que se había realizado ha habido, exactamente, y no ha sido hasta ahora cuando finalmente nos van a ganar un barato Entonces, ese dinero se genera 35.923 euros Entonces, para incorporar ese dinero al presupuesto tenemos que pasar el resultado de problemas a través de una publicación de créditos Entonces, somos una venta de patrimonio en el porte de desfilarse a inversiones Y por comentarlo, los de 6.000 euros vamos a invertirlos de la siguiente manera La concedida y 50 euros van a invertir la compra de un vehículo para la municipal y unas bicicletas para el programa de educación vial que hay en los colegios con la policía local Los de los 12.000 euros van a ser para la compra de material de gobierno urbano bancos, papeleras, mesa y sillas, cosas de este estilo Y luego, por último, 7.873 euros y van a ser para matinar, instalaciones, utilidades para equipamiento para la sala de adultos Esto se debe detectar Una intervención en particular Vale, muchas gracias Bueno, este asunto lo vimos en la comisión del pasado martes Y nada, inséptico, el dinero que había en la inversión del ayuntamiento por la venta de los terrenos que dignaban con la A3 y que se utilizaron a la cerra de viajes del tercer carril en el terreno municipal del cheste Tengo que decir que esto sucede durante la legislatura pasada y que en principio, cuando se estupiaron esos terrenos o que fue un precio que el Ayuntamiento de los Trabajos de Puerto recubrió y finalmente, pues, ese procedimiento ha tenido buen resultado y el dinero que se cobra ahora por aquellos terrenos que no tenían el cambio de ningún valor porque son los trabajos en la carretera Bueno, pues, es un arranque importante y que afortunadamente puede invertir el Ayuntamiento de Chester en lo que considera oportuno Es verdad, tengo que decir que mi grupo se accedora porque no consideramos que el uso que se va a hacer de este dinero extraordinario no sean las mayores prioridades que tenga el cobro consideramos que hay otras cosas que podrían haber sido más importantes más que comprar un coche de la brigada que comprar un cutillaje para los adultos sin completar cuáles pero bueno, también es verdad que no nos va a consultar con lo cual no hemos podido nosotros participar a la hora de decidir en qué se podían gastar esos 35.000 euros con lo cual, no se accederá votos, votos a favor votos en vota más canciones Seguimos con el término Bueno, explicar que cuando tomamos posesión el mes de junio nos encontramos las ordenanzas fiscales en general y en su mayoría desactualizadas la mayoría provienen desde el año 2005 se ha venido modificando las ordenanzas anteriores puntualmente alguna porque, pues por ley o por mucha obligación pero en general están todas desactualizadas y entonces este equipo de gobierno se nos propuso que en cada pleno ordinario pues vamos realizando las ordenanzas más importantes y las vamos leyendo a pleno para actualizarlas y posteriormente, cuando ya sean aprobadas definitivamente publicarlas en la web del ayuntamiento en este pleno traemos en completo tres la primera es la ordenanza fiscal por recogida de residuos sólidos o sea, la tasa de basura que cobra el ayuntamiento esta es independiente de la tasa de reciclaje y en la modificación de esta tasa básicamente lo que hacemos es en Chester, todos los bares y cafeterías pagaban 217,35 euros al año por la recogida de residuos sólidos nos han llegado peces de algunos bares pequeños que piensan que no se produce la misma basura en un bar pequeñito que en un restaurante que da muchas comidas cada día o durante los fines de semana entonces nos ha parecido oportuno modificar para, en fin, que los bares pequeños que realmente no tienen tantos beneficios no paguen tanta basura porque es verdad que no viene la basura un bar que prácticamente sirve cafés y poco más, un restaurante y entonces lo que hemos propuesto lo que traemos hoy a pleno es que los bares o cafeterías de más de 150 metros cuadrados paguen 217,35 euros que es lo mismo que hasta ahora pagaban todos los bares indistintamente de que fueran bares restaurantes o cafeterías y de su tamaño mantenemos el precio para los bares más grandes o restaurantes los que tienen una capacidad superior a 150 metros cuadrados los bares o cafeterías de 100 a 190 metros pagarán 108,65 euros al año el resto de la ordenanza la dejamos con los mismos precios Intervenciones del Partido Popular Vale, muchas gracias Nada, al principio no nos parece mal lo faremos a favor es verdad que parece que la generación de basura puede estar bastante racional con los dos metros cuadrados que tenga el bar o restaurante por lo cual parece lógico hacer esta discriminación es verdad que bueno, también se comentó en la comisión estuvimos comentando el tema de generación de basuras mundiales pero bueno, eso es otro plantar y que los bares tienen mucho que decir también entonces, como aquí se va a afectar a la tasa que hay para basura cada año en los bares estamos de acuerdo con la distribución que se hace en función de los nuestros cuadrados bueno, yo sé que en este tema también hemos visto la ordenanza de reciclaje que pagamos al consorcio que también distingue cobrarles un precio u otro a los bares en función de los bienes cuadrados que ocupan entonces nos parecía que en la misma línea sí que se debería atender a los pequeños bares en este tema una consulta una última consulta se comentó en la comisión preguntar el tema de la basura que pagaba el circuito que pagaba el circuito lo comentábamos en la comisión sí, no lo hemos aclarado no está aclarado en fin de, sabemos si CEDMA hace la recogida de basura en el circuito creemos que no pero la verdad es que no lo hemos aclarado sí, nos llamó la atención en la ordenanza que sí que el ayuntamiento cobra desde siempre a la universidad laboral porque le hace la recogida de basura y pagan un precio que yo creo que son 18.000 euros y nos llamó la atención que el circuito no aparece reflejado en la ordenanza es tan sencillo como llamar a TEDMA y preguntarse efectivamente hace la recogida creemos que no la hace porque esta ordenanza que es del año 2005 si no lo recoge es porque sobreententemos que no hace la recogida pero es verdad que no lo hemos aclarado expresamente ¿y cómo era los últimos 8 años o menos? no, igual, supongo no, 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 no. lo que pasa es que como al ver que estaba en mi problema el proceso un tativo nos apañó a esa ocasión y sufrió la duda y dice si no preguntaría si que sinsiples era por velocidad ¿Sabías tú de lo que se había hecho de alguna manera en concreto durante los últimos ocho años? ¿Sabías si había hecho que se recogía la basura del circuito? Sí, digo que sí. Además, de todas formas, se recoja o no se recoja el tema del pago de la tasa de basura. No va a directamente reaccionar con la recogida. Hasta claro, pero te preguntabas eso, digo que igual sabían... ¿Sus tasa? ¿Alguna puede estar pagando en el día de ir con los más restaurantes? Yo creo que estará pagando como tiene el restaurant con más actividad. Pero bueno, cuando... No, 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 no. ¿Os pido aquí? No, me diría prácticamente ahora que has preguntado tú cómo se pagaban estos años en el trato. Me imagino que seguirás estando sacra motivado. ¿Vas a pedir la pregunta? No preocuparé mucho. Bueno, yo me abrigo a lo que han hecho David dos cosas. El cumplimiento de esta tasa nace de la prestación del servicio. Si no hay prestación de servicio, no procede la tasa. En el caso de los borrales, si estén vacíos, efectivamente pagan una tasa porque el servicio pasa por su puerta. En el caso del circuito, si el servicio no se presta, no se debería de forrar. Entiendo yo, pero… En el caso del circuito o de un bar, estamos hablando solo de 434 euros. En el caso del circuito, que genera actividad durante todo el año, si efectivamente se necesitara el servicio, teníamos ahora regentidades muy importantes. A mí, la verdad es que me sorprende que en estos ocho años no lo hayáis planteado. Es decir, en estos ocho años que habéis estado gobernando, deberíais de haberos planteado si el circuito le prestamos el servicio o no se le presta. Si no puedes llevar los camiones y ellos se hacen su recogida de basura… ¿Hay urbanizaciones en Chester que no están recogiendo la basura una empresa que tiene contratada a Chester y están pagando la basura? Pues seguramente se ha llegado. Porque el concepto de la tasa dice que constituye el derecho imponible de la tasa la prestación del servicio de recepción obligatoria de recogida de basura domiciliaria y residuos sólidos urbanos de viviendas, alojamientos y locales o establecimientos donde se ejercen actividades comerciales. O sea, si no se presta el servicio, no se debe escuchar. Gracias. Gracias. Vamos a ver. En este caso, traemos a pleno la modificación del ordenamiento fiscal legislador de la tasa por tributaciones administrativas. Esta tasa regula el pago de cualquier trámite administrativo que realizan los funcionarios de este ayuntamiento de toda clase de documentos que expidan y de los expedientes de que entienda la administración local, de oficio o instancia de parte. Se modifica esta ordenanza solamente en los artículos 5 y 8 por aplicación de una sentencia del juzgado de la Constitución Administrativa Número 2 de Valencia que considera ilegales estos artículos. En lo que se refiere a la expedición de documentos urbanísticos en los grandes parciales, o sea, en los países, la sentencia viene a decir que como los proyectos de reparcelación y de urbanización de un país son competencia municipal, no tiene sentido que un trámite que realiza un ayuntamiento porque es su competencia se cobre la tasa. Se venía cobrado porque, como sabéis, los pais no los desarrollan generalmente los ayuntamientos sino que los desarrollan agentes urbanizadores. Entonces, hay ayuntamientos que a estos agentes urbanizadores les venían cobrando estas tasas por reparcelación y urbanización de un plan marcial, lo que conocemos por país. Pero alguien recurrió y el juez dijo en sentencia firme que no procede de cobrar esta tasa porque estamos hablando de una gestión municipal que delegamos en un ámbito urbanizador, con lo cual es igual a cobrarlo. Y por cuestión de legalidad modificamos esta ordenanza solamente suprimiendo los artículos 5 y 8, son los que regulaban el cobro de una tasa administrativa por tramitación de documentos en caso de proyectos de reparcelación y de urbanización de país. En el resto de trámites urbanísticos procede el cobro de la tasa y se seguirá aplicando. Solamente se modifican los artículos 5, se suprimen los artículos 5 y 8. ¿Hay independientes del Partido Popular? Vale, muchas gracias. El Partido Popular votaremos a favor de esta modificación. Tengo que decir que esta ordenanza en los artículos que ahora quitamos se introdujeron en la última legislatura que estuvo guardando los grupos PSOE y Izquierda Unida, que la pusimos en práctica, lo aplicamos en la legislatura que estuvo guardando el Partido Popular, y en verdad que a quien se le intentó cobrar la cantidad que hacía referencia a estos artículos, pues la recorrió, le dieron la razón y se libraron de tener que pagarla. Nos parece bastante, ya que hay una sentencia que dice que no son legales, que no se pueden aplicar, y veo que la ordenanza se adecúe a lo que se va a poder aplicar, porque, ahora está no vigente, sí, porque el proyecto, o realmente, y mi esa herramienta no existe, porque imagino que si la ordenanza estuviera vivo, se tendría que aplicar y esa forma no podría volver a llevar al mismo sitio, y de esta forma ya se le da conforme a lo que corresponde a lo que corresponde. Así que votaremos, por favor. Gracias. Votos a favor. Pasamos al punto número 5, que es la modificación de la base fiscal recordada de la tasa de puestos de venda, espectáculos y puestos ambulantes. Este asunto fue tratado de la Comisión Informativa de Hacienda del 10 de marzo, en asunto número 4, donde empezó el, si por favor, a la mesa, que me quedó alterado. Sepárate un poquito. Sepárate. Vale, se trae a pleno la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa, por puestos de venta, barracas, casetas de venta, espectáculos o atracciones situadas en terrenos de uso público, y puestos de venta, o sea, esta ordenanza reguladora. Los puestos ambulantes del mercado, cuando viene un espectáculo de nato, o la de coches de choque, de cualquier actividad o espectáculo que utilizan, suelo público. Realmente, la ordenanza dice la utilización privativa o aprovechamientos especiales derivados de la ocupación de la vía pública o terrenos de uso público, mediante puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos o atracciones, industrias, calle, guía y amulantes por personas o entidades. Se modifica completamente esta ordenanza fiscal con el fin de adaptarla a la realidad actual, de forma que el precio que se cobre se ajuste al precio real del suelo público, según el valor catastral y las operaciones que la ley indica que capital para valorar cuál es el precio de un metro cuadrado de suelo público que alguien utiliza en el medio propio. Regula, por tanto, también esta ordenanza, tiene dos tarifas. La tarifa general, que se refiere a puestos barracas de venta ambulante, y una tarifa especial que regula el uso del suelo público por los acontecimientos paralelos al campeonato de motos. En este caso, se regula la instalación de puestos ambulantes, de carpas, de bares o similares, y de espectáculos o atracciones. En este apartado no lo hemos modificado, porque en realidad la forma que ha estado regulado se ajusta a la realidad vigente, sí que hemos modificado, proponemos la modificación de la escala general, en la que se venía mojando, por ejemplo, por tócolas y similares, 26,92 euros por semana, o puestos de caramelo y similares. Si nos estaba dando la circunstancia, y modificamos la ordenanza a propuesta de los funcionarios, que son los que la aplican, pues a lo mejor se instalaba un puesto durante tres días o dos días, o un día en realidad, de la patrona, días de fiesta, y sin embargo la ordenanza hablaba de cobrar por semana, y además de una cantidad que no sabemos muy bien de dónde venía. Entonces, lo que hemos hecho en este caso es consultar a los funcionarios que aplican esta ordenanza, los que atienden a la gente que viene a instalar este tipo de atracciones, y la intervención, en la aplicación de estas fórmulas sobre el valor de la fiscal del suelo, hemos llegado a la conclusión de que debemos de cobrar por metro cuadrado un día, de forma que, si están unos 15 días, pues pague más que el que está un día, o dos días, lo lógico y lo legal. Entonces, ya digo que en esta ordenanza hemos optado por modificarla completamente, porque era más clarificador y más sencillo, hemos creado los precios de toda la escala general, con arreglo al informe de intervención, en este caso, y lo leo, es en el caso de tómodas y semilares, 0,50 euros por metro cuadrado y día, costos de caramelo igual, pistas de coche y semilares igual, atracciones ambulantes igual, en el caso de costos de venta mercado exterior, aquí hemos mantenido los precios vigentes, porque es verdad que todos los puestos que vienen al mercado, pues vienen pagando una cantidad que es legalmente parecida, la ley lo que nos impide es cobrar por encima del precio que el suelo quiere, por debajo podemos variar, por encima nunca, interacción no nos permite. Entonces hemos mantenido los mismos precios para los puestos de mercado, puestos de venta de mercado exterior sin puesto fijo, que es un euro por metro cuadrado y día, puestos de venta de mercado exterior con puesto fijo, cuatro euros por metro cuadrado y trimestre, y puestos de venta exterior, que tienen para una licencia normal, veinte euros por año. Se ha calculado, los precios son prácticamente en todos los casos igual, y esto es lo que intervención nos permite modificar, y lo que hemos hecho simplemente es ajustarnos a la realidad, a la legalidad, y que sea una forma fácil y lógica de cobrar. En el caso de la escala especial por suelo en el mundial, no hemos cambiado nada, solamente hemos subprimido unos apartados que desde hace muchos años no se utilizan, porque la verdad es que era una ordenanza muy farragosa, que a la hora de aplicarla los funcionarios tenían problemas de interpretación, y lo que hemos hecho de esta forma es hacerla más sencilla y más lógica. ¿Alguna intervención particular? Vale, muchas gracias. Como ha dicho el señor secretario, en la ordenanza la bonificación se dio en la Comisión de Hacienda de esta semana pasada. Es verdad que allí, durante la aplicación de los cambios que se producían, pues surgieron varias dudas, porque es verdad que es una ordenanza compleja, y no siempre, cuando quieres aplicarla, pues encuentras un cliente a feridónio para poder coger y aplicar en ese caso esa tarifa, por lo que se repone, y al cabo son unos precios por ocupación de la vía pública, y bueno, tampoco pensamos que con estas modificaciones se vaya a solucionar el problema, pensamos que esta ordenanza a lo mejor requiere de una revisión mayor o más profunda, a lo mejor con los cambios que se han hecho, pues alguna aplicación concreta, de cuando vienen los coches de choque, o alguna otra acción, pues es posible que sea de más fácil la aplicación, pero entendemos que, dada también la peculiaridad de las actividades que tienen lugar en Chester durante el año, pues entiendo que entendemos que se podría hacer una revisión mayor de más sobre la nula, y que se ajustara más a la realidad particular de nuestro municipio. Por el seductivo, no lo daremos en un momento, pero no se ajustaremos. Gracias. ¿Votos, a favor? ¿Votos en contra? Pasamos al punto número 6, que es la planificación de la modificación de los estatutos del consorcio para la seguridad y prevención de extinción de incendios y de salvamento de la provincia de Valencia. Este asunto fue tratado en la Consejo de Informatía y la Ciencia de la Universidad de Marzón, en el asunto número 6. Entonces, el preso es el compromiso y el credo de la vida, poder formar un poco de la mente pero que quede enterrado. ¿Vas a explicarlo, José Javier? ¿Pues decente, por favor? ¿Pues decente? Simplemente son unos estatutos que, a ver el cambio de gobierno que ha habido, se ha modificado todo, y para que se ponga en vigor, hace falta la aprobación con mayoría absoluta de todo el ayuntamiento, se te infresa con suficiencia o sea, el consorcio de un perro, que es la provincia de Valencia. Y nuestra finalidad es adaptar a la posibilidad de gente y ya sabe. O sea, es aprobar su interés de protección para que tenga en vigor y se puede dar. Vale, pero creo que es que hay que poder dar parte de un plan, porque como había llegado ese mismo día el ayuntamiento, no pido un claro de qué modificaciones se producía. No, qué modificaciones. Creo que las tienes ahí. Creo que las tienes ahí. Bueno, ¿me lo digo? Bueno, ¿esto no lo tienes? No, lo trajeron, lo trajeron, lo trajeron, lo trajeron, lo trajeron, es el punto de la conciencia. ¿No? Bueno, me lo digo, de verdad, pero me tampoco lo digo por eso. Oye, ¿cómo no se dan las modificaciones en qué consisten? A unas alegaciones también en los estatutos viejos y para adaptarlas a la normativa es elegirla, pues ahí que aprobarlo. Simplemente es eso. ¿Pero ya hay una nueva normativa? Parece ser que el consorcio ha hecho una nueva normativa y se tenía que adecuar los estatutos a la nueva administración. A nivel de consecuencia ha sido así. No quiero otra historia. Se puede adaptarlo para poder... Yo, por lo que vimos en ese momento, ahora no te puedo detallar, pero no, porque las decisiones técnicas no iban más allá, pero vamos, en todo caso, yo... Yo pensaba que venía de una modificación anterior porque no es una que a final en la historia pasada había habido una modificación. ¿Por qué no va esto? ¿A quién lo sabe? Está la responsabilidad. Está... A ver, está pagando ahora. Ahora, 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 ahora. A final de la legislación pasada, creo que hubo una modificación de estatutos, entonces, todo lo que nos tuvimos que aprobar la modificación, algo que creía que... no, 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 no. Aquí lo dice claramente, ¿vale? Dije que no. Resultando que la Asamblea General del Consorcio, en sesión 21 de octubre de 2014, aprobó, producidamente, la modificación de los estatutos de consorcio para el servicio de proyección, extensión de incendios y salvamento de Valencia. Resultando que dicha corrección que esa aprobación fue solicitada a la información pública en el boletín número 225 de 12 de diciembre de 2014. Visto el informe del responsable de la dirección al número del cual depende del registro de 12 de febrero en el que se escone todo esto, ¿vale? Que se escone todo esto, ¿eh? Y visto el número y el resultado de un fechamento que tendrá y el número 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 En el artículo 14 del proyecto de estatutos se está notando la organización del consorcio de adecuar su acción a las prescripciones de la ley 19 de la 2013 de 9 de diciembre de transparencia a peso al informe público y no gobierno o sea. Los estatutos del consorcio se llevaron a cada una de las consorciarias y cada una de las consorciarias en el ámbito de su competencia con arreglo a la legislación vigente y con unas implementaciones para pagar la organización del consorcio. Por ejemplo, la consorciaría de igualdad que está por ahí lo que hace es decir cómo se podrá nombrar a cada una por deciros un ejemplo ¿no? Dice que se sugieren y se alegaciones y sus competencias realizadas por la Consejería de la presencia cultura y pesca alimentación y aula se sugieren la previsión de las siguientes cuestiones con uno con carácter real se debe adoptar el texto un lenguaje crossexista incluyendo en todos los medios de sucesión posible la doble de la presencia en un escritivo femenino o un término perélico y dice cómo te leo otra en fines del consorcio artículo 7 y así así va mostrando las alegaciones que cada consejería ha hecho a los estatutos y todas juntas constituye esto que es una adecuación de los anteriores estatutos a la organización de los estatutos se ve que desde hace tiempo no nos había adecuado iniciaría en el proceso desde luego Andres y ahora han hecho la revisión de estatutos que presentan a todas las competencias vale la pena aleárselo vale la pena aleárselo si nosotros no deberían saber pedir pasamos una copia a los dos 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 el informe levantado el informe levantado si si ahí simplemente se detalla preparar manián que les no sé si por el ensayo se puede hacer un desayuno o lo veo al políga si queréis un ensayo pero yo creo no va a dar una cosa de la trámite no una cosa de prevención no no va a dar de sustancia es todo eso es la transparencia gracias gracias ¿Votos, por favor? Continuamos con el punto número 7. Punto número 7. La moción del equipo de gobierno de ningún ser humano es el que da. Es que la moción fue presentada en el Consejo de Comunidad de Acción a partir de marzo, en el asunto número 5. Bueno, y por lo que vives más a explicarla. Gracias. Bien, el equipo de gobierno consideró prudente, tanto de lo que está ocurriendo con los refugiados, presentaron una moción en ese clero de apoyo a esas personas. Voy a proceder a la ley, claro, porque creo que es bastante importante como para dedicar un rato y comentar algo. En el año 2005, hay de 350.000 personas refugiadas, años de la pobreza y de la guerra, en sus países de origen, y han cruzado el Mediterráneo para alcanzar el problema. Durante esa travesía, más de 2.500 personas han muerto, de acuerdo con los datos oficiales publicados por la ONU para los refugiados. El Salomón ha trasladado acuerdo de los inmigrantes a generar un mismo debate en el gobierno europeo sobre el pacto y la acogida, poniendo en cuestión la solidaridad comunitaria y la eficacia de la política común de inmigración. La falta de control de los barros enfrentados en el Libia sobre sus fronteras ha convertido su coste en el principal punto de salida de la inmigración hacia Italia, una inmigración en la que se combina, por un lado, los grupos milagróficos por razones económicas, y por otro, los refugiados que hoy en décadas civiles, dictaduras, ambientas y otros conflictos violentos en Siria, Eritrea, el llamado Estado Islámico, Marí y otros países africanos, evidentemente, no sigo. La Agencia de Relaciones Unidas para los Refugiados, Salmón, estima que estos conflictos han provocado en 2014 una cifra récord de 59 millones de refugiados y estratos internos, superando por primera vez las víctimas de la Segunda Guerra Mundial. El Mediterráneo se ha convertido en la frontera ubicatoria más residual del mundo, con una diferencia de renta per cápita entre sus dos orillas, mucho mayor que la que separa a los dos países de la otra razón de la Antigracía Mundial, que son Estados Unidos y México. La renta per cápita de Estados Unidos equivale a 3,4 veces la de México, pero la renta per cápita extraña equivale a 6 veces la de México y la Italia no se pone 5 veces la de Egipcia. Estamos viviendo uno de los momentos más calientes y deshumanizados en la historia reciente. A la situación de que hoy día llevaron una vez en cuenta los refugiados en las protéas europeas, se une ahora a la guerra por un vergonzoso acuerdo entre la Unión Europea y Turquía, que está produciendo imágenes lantescas. OERs expulsadas, evacuación del campo de morgue en el mesmos en 24 horas, los antidisturbios y la policía ordenando por altavoces el desarrollo, personas asustadas, corriendo el precibo y la línea, empujadas y trasladadas con la secuela encarada o acabada y el cerro a Turquía, donde nadie sabe que el destino les espera. La buena realidad es que estamos ante la mayor crisis humanitaria de los últimos milionarios en Europa. La situación es de auténtica y emergencia, y la Unión Europea no puede mirar hacia otro lado ante las personas que uten de ganas provocadas o alentadas por colaborar y unión y por su norma militar, la OCA, que dirán Siria, Siria o Lidia. Los grupos llamados terroristas están armados y están armados por las potencias europeas y por Estados Unidos. Son los que venden armas a los terroristas. Y muchos de esos terroristas fueron formados por la policía y por otras llamadas inteligencias nacionales. Todas las personas que vivimos en Europa somos en la IOC y la medida responsables de esta situación si permanecemos salidas invasibles ante una vulneración tan grave de derechos humanos y humanitarios. Es por ello que proponemos al pleno los siguientes acordos. Primero, el Ayuntamiento de Eichesca rechaza de manera contundente el acuerdo de la bronza firmado entre la Unión Europea y Turquía para expulsar y deportar a los medios de refugiados de Nara que están padeciendo la insolididad europea y exige a lo que protea la cancelación inmediata de dicho acuerdo y la apertura de las fronteras europeas para arrecer a eso que refugiamos. Algunos de ustedes se imaginan no supone que Turquía acoja a todos los refugiados que Europa no gire a mojo Turquía sola a cambio de cuatro perras de cuatro perras. O sea, es abandonar a millones de personas a su suerte sin más deshaciendonos de esa responsabilidad. Segundo, el Ayuntamiento de Eichesca de acuerdo con la propuesta de CEAR exige a la Unión Europea y sus Estados miembros especialmente al gobierno de España que ponga en marcha con carácter un gente entre las clientes medidas. Desarrollar una nueva política de asilo y liberación de propiedad en la que se priorice a las personas y a los derechos humanos. Poner en la misma organización de la escala y salvaventurificada que cuente con los medios de alcance necesarios cumpliendo con el deber de socorro con el fin de danas muertes en el territorio. Habilitar vías legales y seguras que garanticen el acceso de asilo a las personas refugiadas en tanto que tengan que prender travesías y mortales para obtener protección en el país de salud. Para ello es necesario reforzar los lugares de asentamiento y coherencia para el número de los ciudadanos existentes asumiendo un reparto equitativo y solidario entre todos los Estados. Garantizar la posibilidad de pedir asilo en el departamento y consulados en los países de origen y tránsito. Activar políticas de concesión de visados humanitarios. Eliminar la exigencia de visado de tránsito para aquellas personas que proceden de países en conflicto. Hacer realidad la directiva o bloqueo de protección temporal activando el proceso contemplado por hacerse tecnologías humanitarias. Abortar las causas que provocan los desnacamientos forzados y proponer y poder en marcha a los mecanismos militarizados en la gestión de los grupos militarios en Europa y en España. Comunicar el Ministerio IV de la ciudadanía del municipio hacia AAP al obviar con España a todos los conservanteros del concurso de diputados y a la Comisión Europea. Esto es una vergüenza y creemos que es fundamental hacer algo ya. No basta con la caridad, no basta con prononatel y decir que aquello no nos va. Hay que cambiar las leyes. Hay que cambiar las leyes y hay que hacer de toda persona, toda persona sea legal y igual que cualquier país que esté porque ningún ser humano sirva. Hola, buenas tardes. El Partido Popular está totalmente de acuerdo con todos los puntos que han aprobado en Ángeles, totalmente de acuerdo, pero nosotros hemos visto que ha tomado otro tipo de decisión. ¿Qué propone nuestro grupo municipal el Partido Popular, el Chese? Proponemos acción. No únicamente la condenada al acuerdo ni la resignación ni la indignación. Queremos hacer política principal y hacer la política de las demás. Es por todo esto lo que nosotros proponemos que se incorpore en la redacción de la adopción el siguiente en la contingencia de refugiados. Queremos destinar o nos gustaría que se destinar una dotación económica adecuada para todo esto a nivel de cifra, que se destinar a una dotación económica adecuada para la atención a los sociados. Activar información para la ciudadanía del Cheste que quiera colaborar con las diferentes ONGs en el terreno para poder colaborar con tiempo propio económicamente o incluso viajando con las mismas a la zona para poder colaborar e mitigar el drama que se está a irnos a las personas. Diseñar con el conjunto de grupos políticos representados en el consistorio y no representados un conjunto de medidas para atender a refugiados en nuestro pueblo cuando se llegaran al mismo. Cuantificar el orden de personas y familias que la localidad de Cheste pueda acoger de forma libre para sobreasentamiento de la población cuando las circunstancias lo permitan. Deparar los amigos necesarios y los servicios municipales para la acogida. Y formar a voluntarios locales y organizaciones que ase lo deseen para ayudarnos a integración. Proponer actividades y otras acciones para la integración en nuestro pueblo de estos refugiados. Concienciar al conjunto la ciudadanía de la acción humanitaria que como europeos que como europeos, españoles, valencianos, cristianos, estamos obligados a ser probadores críticos. Y por último, buscar un futuro digno en nuestro país para todo o aquella que quiera relevar quedarse entre nosotros. En definitiva, dignificar a la persona sin importar la raza creedos, eso voy a ir. Es decir, nosotros lo que tenemos pensado si os parece bien enseñarles que os hacer un tal de contingencia para refugiados a nivel local, porque con mucho que estamos también tenemos perdón. Pienso que en una mitología debemos de actuar de una forma en el pueblo. Sí, vamos a ver. Lógicamente, todo lo que aparte de cambiar es que ya por favor ellos siempre que fuéramos a tener refugiados en el pueblo. Pero como tú sabes, no habrían refugiados pero los andamos a lo que quiera. No obstante, este ayuntamiento y lo primero que hicimos nada más llegar fue convocada al parroco Caritas a la curroja del pueblo a todas las entidades valentarias y a la sociedad paráquica y a la Caja Ronald en una reunión que tiene este salón de plenos con un plan específico calcado a que coca las de Ocín para preparar la llegada de refugiados a ese problema. Todos nos emplazamos además don Francisco fue el primero que le plantea nos emplazamos todos a esperar a lo que ocurría porque mágicamente el gobierno de España en aquel momento del Partido Popular no estaba a favor de acoger a Ficlar vuestro partido en vuestro partido me parece que el ejemplo es que yo os he dicho pero el Partido Popular Estatal no a que vosotros tratan de hacer esto entonces a la espera de ver qué ha pasado porque aquí las organizaciones tanto Caritas o muchísimas organizaciones de la Iglesia igual que muchas ONGs estaban dispuestas a crear un foco común con este pensamiento para hacer ese plan de los refugiados y estuvimos esperando a ver qué ocurría lógicamente cada vez estaba más caro que me iban a llegar a refugiados además desde Caritas hasta Turroja pasando por las organizaciones como algún etc opinaban que estos refugiados no debían ir a casas particulares sino que debían ir a otro tipo de espacios entonces estuvimos también mirando a la Universidad Laboral y otros espacios para verla de esa forma hicimos una reunión con todos los centros escolares un consejo escolar municipal y todas las directoras de los centros y ambas empezaron a plantearse qué tipo de recursos educativos necesitaríamos para lograr hasta llegar a los refugiados cuántos podríamos acoger en cada centro para hacer una acogida que de verdad fuera enterrador o sea que todo lo que tú has dicho es que la gente lo tenía claro no necesitas subirlo a una unción porque una unción es para aquello que tú pides o sea todo lo que tú has dicho está subido ya no es que no lo sumamos para que no lo pongáis mentiras en los internetes todo lo que tú has dicho y tú lo asumo ya no es que lo asumo ya la verdad es que te voy a decir no es que lo asumo ya es que está en marcha si quieres te lo redacto y podéis hablar con todo lo que acabo de decir porque eso está todo hecho en el momento en que aquí es que prevista la llevada de los refugiados a prepararnos la reunión de coordinación con Caritas con Roja y todos y con los centros porque está todo hablado desde el primer día desde el mes de septiembre octubre pero claro estamos por otra contestada y el contexto de este momento es que los fósitos llevaban por qué la segunda parte que te decían si tenemos alguna ayuda tecnológica para acercionar o activar información para colaborar con lo que deseas lo podemos hacer perfectamente perfectamente no hace falta una unción ya lo subió para hacerlo ¿vale? todo lo demás ya te digo que está en marcha y en caso de que llegase cualquier fósito que se haya dedicado para tantos que a la unidad de la que se le llevan tantos nuestro pueblo diría que hayamos tantos pero no lo decidiría alimentar y atorado lo decidiríamos entre todo el potente y atención a los potentes que queríamos en su día como es pertinente además se pidieron que a los matos así como una mayoría de los pueblos corrieron a salir con notas de prensa diciendo que ya soy ciudad a poco de hora reunido el equipo de gobierno pero además con toda la seguridad que ya hay horroros ya es que el tema no queremos publicitar lo que queremos es generar las medidas para que en el caso de que lleguen de verdad los trabajos internos ya tengan impudiciones y a ellos los pusimos sin ganar ningún tipo de coerción vale si yo te he hecho esto es por que yo desconozco y hoy todos estamos aquí lo que acaban de decir si habéis invitados es el de yo personalmente no sé que era el tema pero pues si habéis invitados a quien son de si te pareces a mi me encanta esa propuesta que has hecho si habéis invitados un poquito de un poquito sobre lo que de seguro que no porque me acabo de enterar pero si yo soy invitada a la reunión de santo de los lo que dices vale a la reunión de santo de los a la reunión pero bueno no importa porque ya digo lo recuerdo finalmente pero ya está aquí pero en la reunión también os me ha gustado participar porque es que lo veo pero yo soy el escrito a la reunión que es decir allá fue con vosotros un cicado de sanidad en toda la reunión de las redes sociales que estáis y en aquella reunión buscaré la descompatía porque ahora se hicimos rápidamente para ver si se os provocó buscad por favor se la verdad que nos somos muy bien podéis hablar de los el ¿Qué es lo que se hace por publicidad? Se hace por los estudiantes. No, no, no. No lo digo por su caso. Digo que demuestro. No hay que decir más publicidad. No lo que dijimos chaste. No. Sino que dijimos vamos a poder poder. Entonces, si hicimos toda la reunión en el siguiente día, en el salón de plenos, por los centros educativos, por el centro de salud, ¿vale? Yo creo que se cogía este tema. Que lo habíamos tomado interesante y que hubiéramos estado participar y aportar ideas y cosas. Ya digo que estamos totalmente vivos porque el caso es el que lleguen, de que el gobierno del Estado se implique de verdad. ¿Eh? Se cancele, que haremos un nuevo truquillo. Se permite la entrada de refugios de nuevo. Y puedan llegar a cada policía, 10, 12, los que sean, los podamos acoger de verdad. ¿Eh? E integramos inmediatamente. No nos somos invocados porque no lo hay nosotros. Lo hay nosotros. Incluso que partimos, digamos, a repartir también, recogir, aquí hay un minuto, recogir, ahí hay un minuto, recogir, ahí hay un minuto. Teníamos, teníamos, fíjate, teníamos hasta traductores. Sí. Hasta traductores. Teníamos preparada gente voluntaria. O sea, ¿estaba todo ya? Estaba... Porque personalmente hay que preparar, por sobre todo, desconfianza. Totalmente. Pero las que teníamos, es todo lo que nos ha dicho en la edad. O sea, has tenido una colaboración, pero tenía que decir que todo eso no es posible. Vale. Bueno, pues, no es posible. 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 Espera. Ya, no. Ya, no. Pues, hemos. Sí. A ver, desde Compromís estamos totalmente a la promoción y que queridos serais a mundo real, compañeros del Cato de la Procuraduría. Es decir, que me cuesta comprender y entender que os enteréis ahora cuando lleva Siria cinco años en guerra. Y cinco años desapareciendo muchas personas. Cuesta que difícil entender. Igual de difícil que es decir, y estamos atuando exactamente un compromís en lo que nos plantea, y como decía la compañera María Ángeles, pues, en septiembre, tuvimos que salir aquí con todas las entidades sociales e incluso con los directores de las entidades financieras. Al momento que me aprovechamos para ver número de viviendas que había en la Ciencia de la Ciencia de la Ciencia de los Ángeles. Bien. a dos o tres más. Hace pocos días, la vicepresidenta del gobierno valenciano se desplazó hacia Grecia para ver las condiciones que estaban y hizo una petición al gobierno también en funciones de este país para el que pudiera pasar. Dicho esto, es de derecho y de humanidad que estas cosas ocurren y que acaban estas cosas. Y, como digo, cuando lo habéis estado de acuerdo, vamos a hablar a favor, pero me gustaría apuntar unos puntos de por qué nos ha llevado parte a esto, a donde estamos. Primero decir que el acuerdo entre la Unión Europea y Turquía, que es realmente un compromiso, es indecente e inhumano. Según, se ampara en la detortación de trefalos falsos de personas que gozan de una especial protección por huir de conflictos arreglados o de los preceptos del código penal que en opinión nuestra incumple el gobierno en funciones. Tercero, el acuerdo firmado con Turquía, que se realiza un contrato de prestación de servicios a cambio de dinero de carácter ilegal y criminal. Cuarto, Turquía va a recibir, en ángeles, 6.000 millones de euros por ocuparse de las personas que se han cruzadas del territorio europeo y es prato de conseguir, por esa externalización de esos servicios, acelerar su entrada en la Unión Europea. Quinto, al llamar de incumplir el código penal español, atenta contra varios acuerdos internacionales sobre la convención de primera, el pacto internacional entre derechos civiles y políticos, los propios tratados europeos, el convenio de los derechos humanos y la carta de derechos fundamentales del Unión Europea. Sexto, al acuerdo de la Unión Europea con Turquía, se le ha dado una falsa apariencia de legalidad, deja en manos de Turquía el futuro de los refugiados, asumiendo que ese país es seguro. Sexto, cuando las organizaciones internacionales como Anistía Internacional o la propia agencia de la Unión Europea con los refugiados de Turquía, alertan continuamente de que es seguridad unidad. Sexto, por lo tanto, no debemos cerrar los ojos, como bien decíais, y hacerlo como que no debemos, de que lo que está sucediendo con los refugiados es una irresponsabilidad, es un grado y un crimen. En algún momento, la historia ha sacado. Estamos viendo y alimentando comportamientos muy parecidos, por no decir, idénticos, a los del narcismo de los años 20, de un amacier de un proceso histórico, trajo, trajo y de Nicoló Pedrillo. Se están alimentando tras ese tipo de movimientos. Por desgracia, gracias a la historia, el círculo que se repite. Octavo y terminó. Con todo este drama de los refugiados y de los intentados de los que se han cumplido desde los 11 y 11 hasta los últimos reunidos en París y Bélgica, recientemente vienen de la famosa foto de las zonas. Eso es así que hay que reconocerlo y debemos deducir a además las cosas por su verdadero nombre y los hechos como son en la vida. Y eso, como sabemos ahora, una construcción masiva, nos han salido relativamente un poco claras. Si hubiese sido más agradable, hubiese sido más agradable a todos y a cada uno de ellos, para que se hubiese entreterido para perderla y dejar en paz a la humanidad y a los seres humanos, que bastante daño a la ciudad. Gracias. Partido popular, la pregunta adicional. Venga, ¿hay votos a favor? ¿De la acción? No hay idea. Pasamos ahora el punto número 8 de la orden del día, de su traducción, la acción del Poder del Vierno, para la recurso y la aprobación de todos los políticos de la Comunidad Valenciana, que han resultado o resulten condenados por sentencia firme, por corrupción de víctores contra la Hacienda Pública y Seguridad Social y por los derechos contra la Administración Pública. Dicha moción retratada en la Comunidad Valenciana de Madrid de Barcelos, en el segundo número 5, la segunda moción, donde él impresó el que el gobierno de los políticos de la República y el Estado. ¿Se explica la moción? ¿Se explica las mentes o prefieres que...? Bueno, a ver. Bueno, quería explicar que hace unos meses ya presentamos un entreno, una moción que fue aprobada por la LIDA, una moción iniciativa del tipo de gobierno, de reclamar la determinada de las placas conmemorativas y los beneficios municipales, que las configurase una persona condenada, que se sería libre, por temas de corrupción. Pero ahora volvemos a hablar de lo que los puestos valencianes, que se fuese en el Consejo, ya que han lanzado otra moción, es decir, queríamos sumarnos a una iniciativa autónoma, porque creímos que, pues, una manera de hacer más fortaleza la lagra de la corrupción que, como todos sabemos, asola bastante la comunidad argentina. Bueno, entonces, los acuerdos que estamos proponiendo serían, que el Ayuntamiento del Cheste manifiesta sobre la cursa y la reclamación de todos los políticos de la Comunidad Valenciana, que han resultado condenados o que puedan ser condenados por sentencia judicial firme, por corrupción, por leitos contra la agenda pública y la sociedad social y por leitos contra la autoridad pública. El Ayuntamiento del Cheste perseverará en la redención, denuncia y erradicación de este tipo de conductas legítimas. Tercero, el Ayuntamiento del Cheste retirará las placas con moraturas inamorales o menciones gloríficas que ascribieron en nombre de personas que hayan presentado cargos públicos que han resultado condenados o que puedan ser condenados en el futuro, por sentencia judicial firme, por corrupción, delitos contra la agenda pública y la sociedad social, por leitos contra la organización, así como cualquier distinción o elemento de homenaje o consolidación pública de estas. Y cuarto, el Ayuntamiento del Cheste anima a todos los ciudadanos a participar en esta carrera a través de los medios que la Administración Pública Valenciana, con nuestra parte, le agradece a la colaboración de todos aquellos que contribuyen a hacer efectivo el requerimiento de los sports, de arreglar las placas con moraturas, con varias opciones gloríficas que es. Bueno, en sumar, ya os comentaba, presentamos esta moción, para sumar esta acción autónomica y también indicar la conciencia de servicios del tipo de gobierno, estamos preparando un listado de los placas o elementos de homenaje que puedan haber, como si no son placas, son más cosas, hay hijos de directos, hay ese tipo de cosas que hay que revisar y que hay que tener controladas en el caso de que alguien sea condenado de sentencia firme y no desconoce de en ese momento inmediatamente a la candidatura. Entonces, ahora, os pedimos vuestro voto laboral, como lo tuvimos en la otra menor acción. Para una intervención en particular. Buenas noches a todos, en primer lugar, y gracias por venir a este pleno. Nosotros desde el Partido Popular sí que queríamos leer unas líneas para que no quede ninguna duda, aunque ya se planteó en la moción, que, como ya me ha dicho la doctora, salto por unanimidad en este ayuntamiento, que son las siguientes. El Partido Popular de Chesquen está totalmente de acuerdo con la montena de actos ilegales y especialmente los que se han cometido por cargos públicos, dada la especial claridad que estos, por cuanto son elegidos para la representación de la ciudadanía, acarrea en sus designaciones una mayor rectitud en sus actuaciones, especialmente en el ámbito público y en su competencia institucional. En ningún momento encontrarán en este grupo municipal ninguno de los componentes que defiendan, justifiquen o aparecen actos de ilusión delictivos de cualquier naturaleza y siempre estaremos por acatar las soluciones judiciales como no puede ser de otra manera. La lucha contra la corrupción es tarea de todos, pero especialmente de aquellos que, dedicados a la barrieta pública, deben cuidar el cumplimiento de las normas del buen gobierno en cualquier institución. Condenando de forma explícita a todos los políticos, a todos aquellos que por sentencia firme sean condenados por delitos de corrupción contra la hacienda pública y la ciudad social y por delitos contra la administración pública. Además de condenar otros delitos como financiación y error de partidos, tráfico de influencias, prevaricación u otros. Yo creo que con esta declaración queda más que claro cuál es la postura del grupo municipal de Partido Popular en este caso y por lo tanto estamos totalmente de acuerdo. Y lo que sí que proponemos es, hombre, dado que están dando tantos problemas el tema de las placas, pues tendremos que hacer otra cosa donde el sentido común pues estuviese más arraicado en su uso y difusión. Entonces, no nos parece mal el poner una placa, cuando se sabe poner, con un poema y con una fecha. Y en realidad las obras son del todo. Entonces, bueno, pues estaría bien. Gracias. Muy bien. José Vicente, ¿quién has estado bien? Sí. A ver, faltaría más, ¿no? Creo que no puedo un comisista de acuerdo. Me gustaría añadir algo y, por supuesto, también decirle a los compañeros del Partido Popular, que me parece muy bien, nosotros a nivel local, que me interesa lo que me interesa, que me interesa hace dos días, en el Senado, hemos visto que el Partido Popular, como había resultado, está adictado a los presuntos corruptos que tiene en ese lado. No os podemos señalar, es una realidad. Yo no sé si en esto. Está ahí. Está ahí. Nos ha adictado. Porque, claro, aframiento, aframiento, y no lo mismo, claro, que tiene una superior justicia aquí que el superior. Todos los ciudadanos no son igual. Todos no son igual. En fin, y decir, como ya decía el compañero José, que la corrupción supone una amenaza para la escalera de seguridad de la sociedad valenciana, perjudica a las instituciones y a los valores de la democracia, la ética y compromete el desarrollo de los autos. Es una lagra que afecta muy negativamente ante la incomprensión de realidad de que roga el dinero de todos respecto a que están sufriendo los efectos de esta crisis de la sanidad. Las últimas noticias de corrupción afectan de una manera muy negativa a la reivindicidad de nuestras instituciones porque además la desvergüenza se demuestra que han fallado los mecanismos de control de los partidos. Y de las instituciones. Es el momento, y no podemos esperar, tenemos que actuar. Los ayuntamientos somos responsables de configurar una administración y tener avientada bien decidas. Por todo ello, personalmente, a FEC le gustaría añadir un punto más porque entendemos que está muy bien para ser un poco corta y nos gustaría añadir unos puntos si a los compañeros del pleno están de acuerdo. Primero, exigir la obligación de recorrer el dinero público de los ciudadanos para aquellos que han cometido el dinero. Segundo, exigir la actuación inmediata y crítica por parte de las organizaciones políticas para la separación de responsabilidades y por representación de aquellos corruptos. Tercero, exigir el cumplimiento y los de la ley de los mecanismos de control en la gestión de las administraciones públicas. Cuarto, rechazar la revolución en todas sus formas como decías y luchar contra esta en todos los ámbitos de la vida pública promoviendo la calidad de la democracia presidida por la ética y la dignidad. Quinto, defender el nombre de la sociedad valenciana trabajadora y el Estado y lamentar profundamente la escasa económica y el moral que los corruptos no explican a los otros. Muchas gracias. José, ¿quieres decir algo? Vale. Bueno, voy a contestar yo a un lugar de Inés que así no. A ver, yo lo entiendo y además te lo está desde mi tipo verbal te lo está poniendo fácil. Te lo está poniendo fácil. pero es cierto que en este grupo municipal del Partido Popular siempre hemos tenido mediunamente clara cuál era la razón en la nuestra. No sé si ha pasado un advertido pero te voy a leer el párrafo que es muy cortito lo que pasa es que nosotros intentamos decir las cosas de una manera clara pero sin faltar los peces. Entonces, yo te digo yo tengo un párrafo que he dicho así además de sostenar y no está en vuestra acción si quieres lo añadimos. No hay ningún problema. Además de condenar otros delitos como financiación del lugar de partidos. ¿A quién te crees que y me voy a poner yo para que no haya ningún problema? Porque luego como esto circula por la red si alguien te ha faltado la razón la apuntan a mí. ¿A qué te crees que me lo estamos refiriendo? ¿Digo tú? Pues a mí. Evidentemente a todos aquellos que dentro del Partido Popular han hecho lo que no toca. ¿Vale? ¿Cómo sí? Pero vamos a ver vamos a hablar para nosotros. Entonces la conclusión es nosotros y en particular en este escrito lo que estamos diciendo es que además de todo lo que tú has dicho nos parece muy bien en esa moción lo que ha dicho el grupo de gobierno nosotros estamos en contra de estas cosas y utilizando un símil deportivo pero que también se ha reunido en el orden de comunicación no tiene legitimidad democrática y es topado a las elecciones evidentemente ¿de acuerdos? Que no tiene legitimidad democrática y es topado a las elecciones y eso se ha oído en el orden de comunicación y estamos totalmente de acuerdo y es una vergüenza pero también entenderás que dentro del Partido Popular y en sus filas pues haya gente que nos gusta todas las cosas de otra manera y que en esta situación nos puede plantear la idea de al menos se va a quitar a toda la gente que no cumple con lo que toca y se va a imaginar el Partido y no hay ningún problema de decirlo de cómo falta no tenemos ningún problema y luego como he dicho tráfico de influencias imagínate lo que ha salido y lo que ha salido y prevarigación y ya para que no quede ninguna duda en un puesto y yo te uso es decir a mí me parece muy bien que es un argumento muy fácil para ti meterte con nosotros de lo que están haciendo otros me parece estupendo y evidentemente no tengo que tener una responsabilidad pero nos toca más de cerca cuando es una persona o son varias personas de nuestro de nuestro grupo o nuestro grupo no de nuestro partido dicho esto me saca lo del seta no me saca lo del si es que estamos totalmente ¿de acuerdo? es que si traes una noción porque los asesoramientos desaparezcan yo soy el primero y si me preguntan alguna senadora también y es que te dicen jurex yo te lo digo si yo no tengo ningún problema lo que está pasando con Rita Barbera a nosotros como partido popular el cheste y a mí en particular por ir en las listas me está haciendo daño porque nos meten a todos en el mismo saco si no hay ningún problema si la gente que estamos en el bebé e intentamos hacer las cosas bien no tenemos ningún problema y yo con la pobreza alta le decía y que no estoy de acuerdo con esas cosas y que quien lo ha hecho así se ha equivocado y que los que estamos aquí en el pueblo y que hablamos con la gente y que intentamos solucionar problemas el pueblo es el capítulo donde nos han elegido los ciudadanos estamos para eso y que el otro nos hace daño y perjudica la imagen que podamos tener de partido también es cierto que los pueblos todos nos conocemos y todos sabemos como más o menos como funcionamos entonces si quieres que digamos más nombres yo digo más nombres pero ya te digo yo particularmente a todos esos me parece que estoy bien no te salvo en el partido porque en definitiva nos van a hacer un favor a la gente que intentamos que las cosas funcionen bien y hacerlas como toca y hablar con la gente en la calle que es lo que hace este grupo de mejor de la cultura de la gente y sobre todo sin faltar al respeto y sin insultar a nadie que es lo que toca y hacer posible con el agio y con temas técnicos y con ideas que sumen que sumen para la ciudadanía exigir esa es la idea del partido popular de este grupo bueno gracias bienvenidos bienvenidos insisto bienvenidos 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 esclavos y salvo nunca la pura realidad es que el partido popular no es que nunca ahora tenéis esta opinión porque hace dos días tenéis la contraria o sea yo me pongo al grado delante de tres lo que sea y dos pagos se llevan desde muchos años y no os he escuchado ni yo personalmente y la mayoría de los ciudadanos es el polo abrirse boca ahora lo que estáis abriendo y respeto todo lo que el mundo creo que mi intervención resulta respetada y que he dicho que todo el partido popular en el senado por mayoría absoluta ha bloqueado el aferramiento de posibles o presuntos imputados por corrupción entre ellos la doctora que hasta hace dos días era vosotros salvarte y todos la apodiráis me parece muy bien para que en vez de la realidad que os reforméis que seáis los más ahorrados yo no pongo en duda que no lo seréis vosotros y que no sois en contra contra la cocción faltaría más no lo pongo en duda por supuesto y el cáncer también y bienvenidos seáis que estamos que toda parte de aquí durante estos meses atrás nos ha escuchado ahí se está aplaudiendo hablando de los seres de la policía que también ha hablado que estaría en un momento y saldrá expuesto y saldrá mucho más ¿verdad? ¿que respeto no se ha faltado a nadie? si faltar el respeto es decir que aquellos que se han llevado todo lo devuelva pero lo que se ha hecho aquí se ha hecho si aquello que falta el respeto es que actúe rápidamente y por ejemplo podamos hacer un pleno monográfico para cambiar la cocción si queréis y pondremos propuestas y a lo mejor el señor que está en función y no se ha faltado al respeto con los residentes que dan funciones que llevan treinta años en el catio ocular o más y ha pasado por todas las escadas y dice que no se ha enterado de nada imagínate si no se ha enterado de nada todo lo que está ocurriendo como organizes se puede dirigir en un país de hecho se lo ha dirigido y así no está y así no está exclusivamente lo ha dirigido a favor de un sector de una sociedad los demás que siguen teniendo más desde el 2008 la clase trabajadora los trabajos los humildes entre los camiones que hay vosotros cada vez más oprimidos y más pasada por el grano o nos ha sucedido vosotros a vosotros también lo que precisamente y no lo digo como maldad no sé no sé porque es que 2000 está pasado de fecha está pasado de fecha me molesta que me digas que bienvenidos que no me he ido a ningún sitio vale ni mis compañeros ni ellos nos hemos ido de viajar a ningún sitio ni hemos de viajar a ningún sitio eso me molesta entonces te lo digo y ya está eso me molesta y lo he catalogado de esa manera simplemente eso si eso que eh 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 Paco Paco eso también es una falta de respeto si por lo menos nosotros tenemos resultados si molesta decir bienvenidos eso me molesta también yo también siento un mes sorpreso pero en fin eh si te molesta la palabra bienvenidos que yo creo que bienvenidos es algo que no debemos hablar y yo creo que no hay problema pero bien eh habéis visto una realidad vale gracias vamos a nos lavar la votación todos a favor una idea pasamos al último punto para el punto de la palabra que es el punto del primer día lo voy a decir a ver simplemente comentar que es imposible que en la semana el día 11 de abril eh hagamos un ver nuestra pantalla para tratar el tema de las inversiones simplemente comentar inversiones entonces inversiones de vale eh nos lo confirmaremos pero es para que tengáis en cuenta que no voy a no lo he dicho vale bueno sin más el siguiente punto en el punto de la realidad hacemos preguntas como se presentas del partido juzgar no no que es posible te digo que que sepáis que eso para qué tenemos que hacer de plazos a de plazos si me dice intervención que es problema de plazos claro traer a pleno las inversiones que vamos a realizar en este ejercicio implica que la intervención tenga que hacer una serie de informes urbanismo también que no llegáramos el tiempo lo queremos advertir porque si nos vamos a la semana siguiente del del 11 eh ya prácticamente no adelantamos mucho ya casi nos esperaríamos a lo extraordinario pero si que nos interesaría ya tenemos todo lo posible por hacerlo la semana de la noche porque ganamos 15 días se traerá de aquí esa aprobación provisional luego necesitamos mes y medio para que ese acuerdo sea definitivo y entonces hablamos de abril-mayo ya nos iríamos al mes de julio para empezar a hacer las inversiones entonces si ganamos 15 días lo vamos a intentar ¿vale? lo decimos también porque vosotros sepáis no será jueves posiblemente será porque el jueves en caso no es el día de la facultad ya hay actos organizados con lo cual hemos visto que el único día libre de esa semana es el lunes 11 desde los servicios técnicos le enteramos todo lo posible para que ese día sea el menos extraordinario la condición informativa tendrá que ser la semana anterior si no pues ya solo adelantamos una semana ¿eh? ¿cómo? ¿la conciencia? sí en fin lo hemos querido en el tiempo que nos organizamos todos ¿vale? y los cuatro antes y tal ¿vale? venga vamos a preguntar de Guadaluza señor señor no quiero de compromiso bueno a ver os quiero también que yo también lo tenemos queríamos saber qué solución técnica es para la rotonda o la presunta rotonda de la calle valencia aunque la gente está un poco molesta no parece que nos la respeta en tener algún tipo de riesgo o la nueva pasión un poco ¿cuál es la solución técnica que se va a dar? gracias esto todo tiene que ver con la técnica de la solución también que tiene que hacer un poco más tarde todavía entonces lo que hemos hecho es una prueba para que el cruce de valencia como cabello para ver cómo funciona entonces nos hemos dado cuenta que hay que hacer un poco hay que quitar un trozo de sacerdotes más ancha pasar al otro lado es que hay que explicarlo porque se trata de esas cosas hay que explicarse por un momento pero la solución técnica pasa por ahí hacer un poco más de sacerdotes más ancha la otra y con una ruta muy sencilla y muy simple que creemos que va a evitar los cruces que son con tan mala visibilidad en ese punto de chester entonces no sé si a qué es de las redes de tele o si o si a las otras porque así como está es difícil hacer es difícil hacer el cambio la diferente es algo más ancha pero lo enseñaremos si queréis alguna suplencia media pasáis y la hacéis ¿no? otra pregunta que está que sí que va para el tranquilo de la prensa queríamos porque hemos visto la nota de prensa o la comunicación de la capacidad de limpieza de solares en el casco urbano que se está realizando en diferentes en diferentes solares gracias que sabe que no te ha escuchado muy rápido que hemos visto la comunicación en la página web de la campaña de limpieza de solares en el casco urbano entonces un poco cuáles eran los objetivos y bueno cómo se está llevando a cabo los objetivos están claros higiene seguridad seguridad por incendios posibles lo que ocurrió es que cuando llegamos nos encontramos que estaban los solares en los pais en el IMEX y un 3, 4 y 5 en el CESO estaban en el Paneza pues el posibilismo lo que crees que no podemos intervenir sin antes comunicar a los dueños de las parceras que son propiedades privadas entonces ha habido que hacer una relación y todas que estaban en uso coger la relación dueño por dueño enviarles una carta certificada donde con la normativa vigente seres expone y se les dice que tienen la obligación de limpiar los solares en las cuales si no lo hacen ellos pues lo asumirá el ayuntamiento asumirá al cobro unas casas que están establecidas por no honor ha funcionado bastante tiempo que hace prácticamente 7-8 días que se han llegado las cartas y creo que hay un marido de un 70% de las parceras que están limpias es más raros el día que nos conocimos en personas algunos de ellos la alinean limpia y dicen no, no, yo la tengo no la tengo que me llame no, 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 si les parece que no me es caso pero tu obligación es para tenerla limpia y adecuada para evitar los problemas insalubres y una de las cartas y no una de las maridos que no me han hecho sí queremos también preguntar porque se ha dado el caso de que en alguna parcela haya algún tipo de resido y por lo menos la final de los residuos de obra que parece que ha sido un vértido ilegal que se ha hecho en algunos solares y evidentemente no lo ha hecho el propietario o la propietaria entonces me gustaría saber eso, también se ha acercado el propietario de la retina grana Quiero echarle el residuo como tú bien dices nosotros no tenemos un policía en cada tancelar que ha abierto o deposita eso también depende de las personas que no respetan la propiedad de los demás que residuos de obra posiblemente sea de alguna obra que haya hecho al lado de su solar no creo que nadie vaya a depositar residuos de escombros en una zona catalagrada de urbana siempre hay que ser un dueño creo o no, la verdad que si está en su solar y no lo hemos depositado nosotros, entiendo que no vamos a meter nosotros, pero tampoco hay ningún problema si que el cito, y aunque lo dices antes me puede pasar otra pregunta que donde se quieron los almorazos los que abanos, si que hay un dueño que nos ha presentado la caja estos días una música de las fiestas donde nos dice que está todavía lleno de botellas y de vasos que él está dispuesto a limpiarlo porque eso lo tendrá que replicar a tiempo nosotros lo vamos a retirar puesto que autorizamos un acto que nos ha tenido en condiciones limpio por la padeza que ya mira porque si va a encontrar con nosotros cuando llegamos no me hagas cal y vamos a ir para hacer la limpieza de esos desechos para que el dueño limpie los escombros si son dobles de los arreglos no se ha podido problema pero entendemos que de una manera de la limpieza de los sonores yo creo que ese es un esfuerzo entre los técnicos municipales realmente lo hable que era una medida totalmente emotiva que ha sido exitosa 100% había un tipo de gente que se había quejado de ella si no se ha dado lo contrario la gente había hecho de una manera cívica impresionante y eso hay que valorar hay que valorar ponerle valor la cantidad de cartas que no se ponen que se han sido que se han revitido que es bestial el trabajo que han hecho los técnicos para que lleguen y la gente lo bien que ha relacionado llamando enseguida muchos personándose gente que no se ve cual era su parcela buscando la parcela salvo alguna cosa así como ya te mencionas que ya ha podido surgir que serán dos trabajos con los dedos de una manera y eso el trabajo ha sido espectacular yo creo que ha valido la pena y si te hayan hecho mucho más puedo ver que ese trabajo ha estado hecho porque cuando yo estaba aquí de práctica de la carrera todos esos expedientes de Oja los hice yo los en Sobre y los enviamos es un trabajo para un cuarto ahora para un año más dos tres años exactamente pero es un trabajo fíjese eso te lo hago 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 así porque yo todo el pedico lo hice yo rellenados uno por uno y los aves es trabajo que lleva los aves efectivamente y de cárcel yo tenía un ruego para que sea atendido otra cosa será si lo es o no pero nosotros desde el Partido Popular sí que queríamos comentaros como de gobierno que nosotros en campaña electoral en nuestro programa llevamos el programa de valladurros solares porque sabíamos de este problema evidentemente y entendíamos que bonificando esa licenciadora para valladurros solares hacía que fueran más utilizables esos espacios pues evidentemente nos producía por ejemplo la ocupación mediante las hierbas etcétera de todas las aceras que es donde realmente suele pasar aparte de que realmente se podría disminuir también los efectos o los animales etcétera que puedan estar allí o que puedan hacer sus necesidades entonces entendemos que es una buena propuesta y que bueno la teníamos nosotros en nuestro programa y el ruego es que la valoréis para ver si se puede implementar y luego sí que os queremos plantear una cosa porque lo que hemos detectado en el programa es que eso es lo que se debe de hacer pero no llega a ser todo lo emprendedor ahora que está tan de vosotras y novedoso que debería ser el programa de un ayuntamiento y bueno nosotros lo llevamos un programa electoral es verdad y me voy a adelantar para que no para que no tenéis el argumento evidentemente pero nosotros nos lo hicimos y los compañeros que estaban anteriormente a nosotros y entendemos que sigue siendo igual de válido e igual de interesante entonces lo que sería también y que hacemos el robo para que lo tengáis en cuenta es que se puedan destinar y por lo tanto pueda haber algún tipo de bonificación a la hora de su vallado o a la hora de hacer las intervenciones en estos solares urbanos para transformarlos en lo que se conoce como como puertos urbanos eso implicaría que la limpieza se tendría que hacer de forma regular y entraríamos en límites como los que nos hemos encontrado en algunos de los solares que seguramente han mandado la carta se convertirían también en un dinamizador de comercio de compensación es decir lo que conocemos por troque que es lo que yo creo que es muy interesante es una forma de facilitar alimentación a familias con recursos limitados porque podían tener su espacio para hacer una actuación de 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 y de 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 un club urbano o ser centro de aprendizaje de jóvenes y un lugar de encuentro de personas adultas o mayores y creo que sinceramente son todo ventajas evidentemente que cuando nos gusta tener las cosas argumentadas nos ha gustado mucho el eslogan si hay un solo agracio debemos ir limpiar y plantar este no lo es por desgracia y es un eslogan de Steve Freeman que es el ejecutivo jefe de la barrieta y desde 1973 en la ciudad de Nueva York y en otras ciudades se están transformando los espacios muertos y llenándolos de vida y actualmente tenemos de 600 en esta localidad y además el robo es que lo tenéis en cuenta pero además te voy a dar la respuesta me vas a permitir que sea ambitioso mira como vos ves por ejemplo el 27 de mayo del 2015 el alcalde de Valencia dijo que promoverá la implantación de los puertos urbanos Izquierda Unida elogió el presidente de Lima Red por su movilización y participación ciudadana para lograr los puertos urbanos y el PSPV pedía la implantación de los puertos urbanos en Tebrado por lo tanto creo que está fuera de coros políticos pero que es interesante y se puede esperar gracias yo déjame que se va a los otros porque me da muchas cariños oye José simplemente déjame que con el tema lo puedo sustraer de decir que entre criticar a la guerra y encima de los puertos sobre ese lugar de partido y sobre ese lugar de partido y sobre ese lugar de partido y sobre ese lugar porque estáis estáis mirando estáis mirando y simplemente hacia la centralidad que bueno a ver más allá de la roma yo me gustaría me gustaría José que dados literalmente estas propuestas y me parece que pueden llegar a ser positivas pero me gustaría que fueran detalladas con más profundidad que también debería buscar los detalles y además es muy fácil de hacer propuestas pero yo creo que está muy bien y además estoy capaz y lo hemos hecho en diferentes ocasiones en la educación por ejemplo de traer algo más más malo que seguramente así lo podrás no podés hacer pero en todo caso el tema de las modificaciones fiscales creo que eso ahí ya ya abandonáis esta parte de este punto que tenéis de Puerto Uruguay y todo esto pero volviendo a vuestro origen es el tema de las financiaciones fiscales ahí ya es más liberal yo creo que las modificaciones fiscales en realidad no no aportan no aportan mucho no sé si la podéis cuantificar o así es decir creo que no varían no varían la decisión de una persona a la hora de hacer una valla o no hacerla entonces creo que tiene que ser algo más completo pero seguramente no se lo podéis pasar en un momento no sé si José quería si José como me has cogido el argumento no lo voy a ampliar y lo voy a ampliar porque David Omen ya lo limpió una vez los horas por lo tanto ese argumento de no voy a decir que lo hiciste porque lo hizo por lo tanto cojo el argumento anterior recogemos el globo yo creo que vamos a estar de acuerdo y lo vamos a entender es más no es que lo dice compromiso en la Ciudad de Valencia o PSPV o Ciudad Unida es que nosotros evidentemente aquí en este pueblo en el programa independientemente que llevamos e incluso que tenemos que representar a la ciudadanía conjunto para este tiempo de gobierno llevamos recogido el tema de los nuestros bancos cada uno con una palabra determinada con una frase determinada pero ya hemos recogido por lo tanto yo creo que ahí lo vamos a entender y podemos trabajar en común con mejorar y de verdad y ayudar a personas que no tienen algún medio de vida y que pueden tener una subsistencia como tú bien has dicho como de Tueque de hecho el día 17 va a haber un mercadillo de Tueque que tienen local que es el agricultor antes de Chester de esta comarca que ya llevan el tiempo desarrollando esa actividad y la verdad es que es un poco diferente como funciona lo que hay lo haga aquí en el centro a ti no te lo contestas no te lo contestas porque era la segunda vez que me ayuda al tema y yo no me quiero meter pero claro es que cuando también al final no se tiene que explayar y utilizando mi cristiana Dios me libre de meterme en tema que yo no conozca porque evidentemente de política usted sabe bastante más pero dicho eso hombre cada vez que decimos algo que puede traer la línea de progresista me empatizar a mí que me llama liberal entonces claro también eso me sorprende independientemente de que no voy a tener el discurso de si uno es liberal o no es liberal porque seguramente en argumentos usted me ganará porque no es mi campo hombre yo creo que el problema que tienes ahora con el grupo popular y en la misma de las cosas que tenemos te lo voy a descubrir rápidamente descubrir rápidamente ¿sabes lo que pasa? es que quien te habla del discurso es liberal bien conservador entonces ¿qué pasa? que ahora soy socialdemócrata metido en el partido popular y eso siendo un problema pues bueno ¿qué es lo que hago? entonces nos vamos al liberalismo que nos molesta mucho que me digas que yo soy de la idea de que yo lo dejo todo es más lo de la cosa privada y la cosa privada arreglará la suya por sí sola si yo ya no sé la teoría del liberalismo pero es que no me gusta entonces y nos estamos volviendo porque la verdadera tienda también me conoce entonces sabe que el liberalismo es bastante lejano a mis ideas entonces sí a lo mejor las ideas que nosotros tenemos ahora y los planteamientos que hacemos nosotros son progresistas bueno el problema que tenés es que tenés un socialdemócrata en un partido popular pero no pasa nada eso se puede llevar la verdadera es que yo como parma como alcalde de concejal como politólogo decir que uno es un socialdemócrata pero está en el partido popular pero es un conservador creo que esto tú sabes muchas cosas y esto concretamente si quieres como ya hablamos pero en ese momento porque podemos entrar a la diferencia de la historia es un socialismo y tal pero en ese momento si tú prefieres que yo te llame a partir de ahora un conservador no hay ningún yo un conservador desde esa yo lo que quiero es una propuesta completa de tu balón y pues invito a trabajar ya yo si me permites tú has planteado bonificaciones en el inicio de la licencia de obras para las personas que voluntariamente quieran vallar sus horarios no entiendo bien la propuesta vale yo te veo como has dicho concejal de Hacienda el inicio en este está en 2,8 y la licencia impuesto por la tasa por licencia de obras está en el 1% si vallar no sé que puede costar 30.000 euros el bonificar 2,8 y el 1 que estamos hablando de un 3,8 sobre esos 30.000 euros que pueda costar vallar un solar pues la verdad es que como hubiera dicho antes el alcalde no hombre alguien si tiene en mente vallarlo pues bueno si se ahorra el 80% de estos dos impuestos muy bienvenido o sea pero no creo que eso sea de verdad un aliciente para que la gente vaya los soldales en los tiempos que corren en la mayoría de los casos la gente que tiene solares es gente que en su momento pues a lo mejor tenía suelo heredado de su familia que luego le ha pillado la organización de un plan parcial que se ha quedado ahí con un solar porque era de su familia y lo quiere mantener y que seguramente tiene problemas económicos para para vallarlo no creo que esto induzca pero bueno la idea no es mala si legalmente por eso lo estudiaremos y el tema de los huertos urbanos pues me parece muy bien aunque también pienso que existe suelo para huertos urbanos no falta hay muchos bancales alrededor del coño donde la gente tiene que estar gratis incluso para que la gente se plante pero que si tenemos que hay arena en otras ciudades grandes esto se hace y está muy bien igual son urbanos o no son rurales pero igual son urbanos lo queremos y trajaremos en la historia claro José es por el tema del liberalismo no lo peor es que esto lo creo uno y lo social 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 ¿no? no 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 Añadir un tema a la limpieza, las casas que estén inhabitadas, añadir dos colores horrores que había que pintar así, no más caramba, como ha dicho la carne. O sea, el primer movimiento argentino, pero con un marcado o con algo junto con los colores del estado de casa, que no son inhabitadas, porque ahora hemos visto, por ejemplo, un lugar viejo, y ahora lo que también tiene que ver una escriturilla, que está en la gloria del lugar viejo, que se ha inhabitado, o sea, a las curas, porque vosotros la veis yo también mejor, añadir dos, Yo quería preguntar una curiosidad que tengo, leí el boletín, leí el boletín en los presupuestos, y me llamó la atención que había unas ciertas cantidades para cada cosa, Y lo que de verdad me llamó la atención es que para la agricultura hacía 37.000 pesos en un euro, ¿en qué va a estar en el 37 o 34? Es que hay que ver más, que el 80% del CERCE que es agricultor... Sí, te explico una cosa, lo que viene de referencia, lo más que menos como es tal cual don Cade, que están haciendo partidas. Eso son cifras sobre partidas dependidas. En la agricultura, por ejemplo, nos traen los bancos rurales, se hacen repartidos en la parte de servicios, muchas cosas que hay, por ejemplo, te pones de un euro. Añadir el colegio de los universitarios, está metido en educación, pero es una familia que se hace desde servicios, pero no vas a correr para cada partida, si no tendrías tochos, 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 Ese tema contable, definitivamente todo, hay interventual. Entonces, cada partida tiene sus repartos evitativos. No solamente están 37.000 euros ahí más. Pero los que agributorentos son los caminos. Claro, la agricultura son caminos, los bancos hasta que lo mejor, pero que no son sólo 17.000 euros. Lo que pasa es que si estás en el... Claro, uno te diría a entrar a una con la apariencia que están desversados ahí los presupuestos, pero claro, prefiero, o preferimos, o mejor dicho, hacer una relación de la cantidad y redes de agributorentas que sí, es así. Igual. Por aclarar un poco el tema, son 37.500 euros, pero bueno, aquí las inversiones que el Ayuntamiento hace se dividen en gasto potente o en inversiones. Nosotros tenemos una partida para traer el agua este año dotada en 80.000 euros. Es verdad que se dotaron ya el año pasado para la comunidad de Regantes, que la trae agua de gesta hogar. Este año, como el año pasado no se pudieron gastar porque las obras no pudieron comenzar porque no estaban todas las licencias de todos los pueblos de base en las comunidades aprobadas. Este año, aquel dinero se gastó en otra cosa. En los presupuestos de este año hemos vuelto a dotar esa partida para agua, que es agricultura, en 80.000 euros. El año pasado, al final del ejercicio, en caminos, también es agricultura, porque para cuidar los campos hay que utilizar los caminos. Se gastaron 70.000 euros. Este año también tenemos 80.000 euros. Pero viene, además, la gran diputación, al final del ejercicio, también. Nos queda duda que este gobierno, el tema de la agricultura, y además esas competencias las tiene en exclusiva al alcalde, tenemos y además mantenemos relaciones periódicas con todas las asociaciones, con la chiste agraria, con las comunidades de Regantes, y también están trabajando en hacer el RUISE todas para tener los mismos fines y el Ayuntamiento está apoyando completamente esa iniciatura de la chiste agraria y el tema agraria no lo tiene muy desatendido. Os lo aseguramos. A ver, muchas gracias. En realidad, lo que pasa a los partidos, lo que pasa a vosotros, ya haremos. Te lo digo, porque esos objetos humanos, ya se lo propuse hace ocho años, que a lo mejor ni se acuerda, pero se dice por registrar nada. Otra cosa, porque no se hace la parte de la agricultura, ya que aquí hay muchas parcelas perdidas, como se ha hecho en Villamán, que se han hecho una, se han juntado todos los que tienen tierras, se han hecho como un banco de tierras. Que es un banco de tierras, que es un banco de tierras, que es un banco de tierras, y la gente se quiere, con una serie de convenios, pues se ha acogido, y si. ¿Puedes mostar a las parcelas derrotas? Muy bien, te contesto, te contesto. Mira, eso es un tema que, particularmente, el Partido Socialista lo llevamos en las medidas más importantes que podían hacer. Una de las medidas que nos interesaban mucho en la agricultura, pero también el resto de miembros del presidente de México también están en selección. Entonces, los pasos que hemos dado es que la Diputación de Valencia va a facilitar esa tramitación. Entonces, tenemos una reunión fijada con Mort, que es el diputado provincial, que es el que lleva este tema. Estamos preparando la documentación para lanzarlo, porque además, no somos los partículas, también hay un intercambio de parcelas que podría para la disposición. Y yo estoy completamente de acuerdo y lo vamos a poner en marcha. Vamos, en marcha, lo que es que está saliendo un poquito para poder ir a nosotras, pero nos parece muy bien. Vale, ¿qué más? El de Pencha había preguntado antes. Luego, Pepe, luego, ¿cómo hará? Vale, yo quería, bueno, primero preguntar, hace cosa de un par de meses o dos meses y medio, creo recordar que de un piso en la Plaza de la Constitución cayó una ventana por el aire, que tuvieron que intervenir los bomberos. Y eso, a mí me gustaría saber si se han pasado al propietario de ese piso los costes de ese escombro e incluso se le ha puesto alguna sanción por no mantener el piso en condiciones. Claro, los bomberos. Pero el Ayuntamiento tiene previsto sancionar la falta de mantenimiento de viviendas vacías que pueda provocar una desgracia, porque si ese es el ventana, le cae a un niño o podría haber pasado una desgracia. Sí, esto, los servicios humanísticos, a veces, se impiden filoformes, las personas están obligadas a mantenerlo en el formato público, a lo que pasa es un recumbante, pero vale, lo que tú dices, que tienes que mantener tu casa en las condiciones mínimas. Si no las esconden, si no las esconden, incluso puede ser el Ayuntamiento, que de manera subsidiaria, arregla esto luego su pasión. Luego, incluso, hay casos también de edificios que se declaran en ruina y es el Ayuntamiento también el que, si el propietario no toma medidas, también lo hace de manera subsidiaria. Entonces, no sé si lo he visto que ya es que es así. Entonces, si veis que has detectado alguna... No, simplemente era curiosidad porque me comentaron que era una vivienda embargada... Lo que es la intervención, aquella, le dieron los bomberos. Sí, sí, sí. Bueno, se desplaza a policía municipal, que lo gasto fuera a cuenta del Ayuntamiento, etc. Y ahora, bueno, con Carmen, tenía un par de cositas. Lo primero es que me aclarece el término jurídico. El término jurídico, como el camión pasa por la puerta, se cobra la tasa de recogida a los bajos que no vive nadie, porque el camión pasa por la puerta y el servicio está prestado. A ver, el servicio es por recogida de residuos sólidos urbanos. Si un bajo está abandonado y no hay nadie y no genera residuos, es imposible que se le preste el servicio. Yo creo que habéis perdido una oportunidad de que la tasa de recogida de residuos sea proporcional a los residuos que genera cada vivienda. Y es utilizando el padrón municipal. Si en una vivienda hay 25 personas empadronadas, se pagan arreglo a 25. Y si no trae uno, que pague arreglo a uno. Y ya está. Con diseminados se hace de otra forma. Se establecen unos baremos. Pues los charles que estén deshabitados tres meses, los que estén habitados, que paguen el activa 20 a tres meses y los que estén habitados, pues arreglo el padrón. Y ya está. Pero cobrar a un bajo deshabitado porque el camión pasa por la puerta es como si el rollo pase por el taxi por tu puerta y te cobre la carrera. Exactamente lo mismo. Ese término jurídico a mí no me ha quedado claro. Mira, te explico lo que dice el ordenanzar, fiscal reguladora de la tasa por recogida de residuos sólidos. El hecho imponible constituye el hecho imponible de la tasa la prestación y el servicio de recepción obligatoria de recogida de las obras domiciliarias y residuos sólidos, urbanos de viviendas, alojamientos y locales o establecimientos donde se ejercen actividades comerciales e industriales, profesionales y artísticas y de servicios. A tal efecto se consideran más una domiciliarias y residuos sólidos humanos los restos y desperdicios de alimentación o de trituris procedentes de la limpieza normal de locales o viviendas. Pero eso es de memoria, eso. ¿Eh? Vale. Ese es el concepto. Este, como todos los ayuntamientos, tenemos la obligación de efectuar ese servicio de recogida. Por eso se cobre la tasa. Podemos discutir en la tasa el concepto de qué. Habría que cambiar la ordenanza. A mí me parecería más justo cobrar la ordenanza por miembros empadronados en parado municipio. Porque es verdad que una casa cerrada generalmente no produce residuos sólidos. Y tampoco parece muy justo que en una vivienda en la región de una persona pague lo mismo que en otra vivienda donde viven seis u ocho personas. ¿Por qué se hacen por elementos? Porque en realidad, por nuestra tasa, que la del consorcio de reciclaje, no tiene en cuenta los kilos de basura que genera cada vivienda. Que sería posiblemente lo justo. ¿Por qué? Porque es un concepto muy difícil de tasar. Nosotros sabemos la basura que se recoge en el pueblo al final de año o cada mes. Podemos saberlo porque TELMA pesa los camiones cada vez. Pero claro, cuando las bolsas de basura hechas cada vivienda, pues es muy difícil de provocar. Eso de ahí. Pero vamos a ver. De lógica. A ver, puede haber una persona que produzca diez veces más basura que una familia de seis. Pero estarás conmigo que no es lo habitual. Que lo más lógico es que seis personas hagan los kilos de basura que correspondan a seis personas y una persona los kilos que correspondan a una. Que lo más normal será eso. Entonces lo lógico, ya que se modifica la ordenanza, sería establecer esos baremos y por persona. De todas formas, me imagino que habrá un periodo de alegaciones. Sí. Vale, pues cuanto tenga yo presentaré las alegaciones. Eso es un tema muy importante. Ese es un tema polémico en el propio campo de gobierno. Ahí hay que hablar muchísimo de si la tasa por cárcel nos gusta o nos gusta. Entran muchos elementos. Entran muchos, entran ingresos familiares. Y entran de la comunidad familiar. El tipo de ingresos económicos. Podemos estar en un palacio y generar una venta de éxitos impresionantes. Luego ese tema no se puede vivir aquí en uno de los grupos y preguntar y decir yo esto y lo otro porque estamos en un equipo y hay opiniones diversas en todo ese tipo. Pero yo creo que ya que se ha modificado, ya que se ha modificado para... Pero también es cierto que, por ejemplo, se ha modificado para locales de ocio, para bares y restaurantes, ¿vale? A lo mejor hay un local que tiene 300 metros cuadrados y da 10 comidas al día. Y otro local con 25 metros cuadrados está doblando mesas desde las 12 y media del mediodía hasta las 6 de la tarde doblando mesas y da 150 comidas. Y te genera muchísimos más residuos en ese local que el grande, por ejemplo. Entonces, a lo mejor sería más justo hacerlo, arreglo, ingresos del local, impuestos de sociedades, por ejemplo. Tengo el impuesto de sociedades, veo lo que has pagado de impuestos de sociedades y de aquí te agumbaremos con lo que tienes que pagar de basura. Los criterios, criterios, podríamos conectarnos como personas, hoy chavísimos aquí. Pero lo que está claro es que en una vivienda puede ser que sea el año habiendo cuatro personas y acabarlo habiendo cero. Entonces, ¿cómo sabemos el criterio para cobrar con una persona o cuatro? Es que es muy complicado. Al final, lo que pasa es que el servicio de basura a este eminamento le cuesta 300.000 euros y si tenemos 2.500 o 3.000 viviendas, por lo más sencillo es dividir con el número de viviendas, con el número de bares, con el número de corrales y aplicar una tarifa única que existe, ya me he dicho cuando estaba en la oposición, que se ha recogido, es deficitaria. Quiero decir, si nos cuesta la selección de recogida de basura 300 y pico mil euros, solo se recogen 200 y pico mil euros. ¿Qué pasa con los 100.000 deficitarios? Pues que los paga el pueblo de su presupuesto, lógicamente. Tampoco me parece muy justo, pero es que es lo que hay. Lo contrario, o sea, para solucionar ese problema sería aumentarle a todo el mundo los 36 euros. Pero mirad, si vais a hacer lo más sencillo en lugar de lo más justo, no servís ninguno. Eso es lo primero. Y lo segundo, remunicipalizar el servicio. ¿Cómo? Remunicipalizar el servicio de recogida. Un camión, 300.000 euros, no va a costar. Remunicipalizarlo, remunicipalizarlo, no, 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 un camión 300.000 euros no te va a costar. Un camión de basura, 300.000 euros no te va a costar. Y vas a contratar a tres o cuatro personas del pueblo que se van a encargar de la recogida. Con lo que vas a tener a tres o cuatro parados menos en el pueblo. No lo plantearemos. Y a partir del segundo año será muchísimo más económico el transporte, muchísimo más de largo. Lo que vas a tener a tres o cuatro parados menos en el pueblo. Se está revisando ese tema. Teníamos que ir a un momento. Bueno, yo era un poco informados porque lo que estoy viendo es que seáis preocupados también a nivel de los huertos comunitarios. Como ya les ha dicho mucho Vicente, la comarca y estamos funcionando un sector bastante inteligente que trabajamos en habilidad, en las sociedades. Entonces, también estamos ya con huertos comunitarios y desde abril vamos a traer a una persona que, con colaboración con el ayuntamiento, se va a hacer un consilio para hacerle el pueblo que quiera. O sea que quieras, o sea, a nivel de la fórmida y el nivel de fatica en el terreno del huerto. Más que nada es porque la gente que se quiera meter, en el huerto se puede meter, y para tener productos y luego, pues, el sobrante será para dar un abasto también al colegio con el monstruo que se ha gustado aquí. en el Chester, para que la gente que no tiene medios a nivel económico, pues pueda trabajar en la sociedad social. O sea, que nos queda informarnos un poco que sí que se mueve la comarca y que aquí, si esto la verdad que está, hay bastante gente que está muy sensibilizada. Bueno, gracias. ¿Pero qué? Yo quería saber si en el listado de salarios solares está metido el huerto de morritos. El huerto de morritos está en la calle y eso es un verdadero nido de un poco de gato de rato pero aquí es un poco aquí es un peligro de incendio peligro de derrumbe y está en la valla la legislación de un cambio de peligro y eso sí que había que cernear ya al respecto antes Chavín ha planteado que qué pasaba con esta vivienda que el aire porque un cristal y caído a la calle con peligro un ejemplo de hasta dónde los ayuntamientos tenemos un límite nos ha estado pasando con la casa de la Esperanza cariño que tenía tres pinos ahí que los vecinos estaban hasta el gorro de denunciar que los cortara porque dice que los días que hacía aire tenían verdadero pánico porque los pinos bueno, tenían el peligro que efectivamente ocurrió ese mismo día tuvieron vientos superiores a lo normal y uno de los pinos se cayó sobre la casa vamos a ver mirando el corral de la Jancín por el corral a mano derecha se cayó por suerte era no daba otra la vivienda le rompió parte del techo le rompió la antena o sea verdadero peligro eso era sábado por la noche y efectivamente después nosotros los vecinos nos habían denunciado el problema pero el problema que tiene un ayuntamiento es que en una propiedad primaria no puede intervenir tiene que haber primero un informe urbanístico de un técnico que diga que efectivamente esos pinos en este caso tienen problema de caer sobre los vecinos en el caso que PP nos denuncia que ese puerto morritos es un problema de basura y suciedad y vegetación y tal no podemos intervenir hay que cumplir una serie de protocolos mandar una carta avisar y hacer un informe técnico al ayuntamiento le cuesta dinero entre otras cosas en este caso en concreto pues teníamos que buscar un ingeniero agrónomo que informara valorando que esos tiros por la altura que tenía que dar en caso de vientos que efectivamente podían tener problemas porque ya en ese momento cayó una rama a la calle y la suerte fue que en ese momento no pasaba gente aún estaba David gobernando la suerte fue que los tiros del colegio no era la hora de entrar y salir del colegio porque cayó sobre la calle sobre un coche en fin pero estas personas a veces no ven el verdadero problema que tienen en casa son tercas y por más que se les pidió desde la policía local que se les sonó varias veces y los vecinos dependiendo de lo que es que no lo quieren hacer es muy difícil entender en una policía privada en ese vuelvo con un paso todos los días por allí y en todo el vuelvo en el último viento cayó en un mes y nos ha quitado ya creo que en su día se les hizo el cargo del ayuntamiento de vallar eso que proyectaba más o menos el deputado o es el respetando la copeta de los coquete pero que los que se los lo utiliza por la limpieza y por el mantenimiento vamos a ver ese lugar perdón ese lugar que ocurre hay suciedad hay suciedad hay suciedad hay suciedad alguien que hay que aposir a una denuncia si hubiese una denuncia inmediatamente yo desde esa vida mando a la policía primero y al jefe es lo que hago de nuestro sospercibo yo personalmente de ratas o otro tipo de cosas alrededor ¿qué hago? ratas me dijeron tengo que tener una denuncia para mí una denuncia traer una denuncia traer también en el momento que tenga la denuncia mandamos a la policía que hago un informe y mandamos al centro de salud que hago un informe y con esos dos informes hay que hacer es fácil es que contamos los líos por favor presenta con la pista de entrada es una denuncia simplemente que tienes una hoja de declaración informo de que en tal lugar tal 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 está ocurriendo y con eso ya se tramita ya está no es tan difícil ¿de cuando vas a consumir que la ley de Valencia se arregla en las aceras se ensanche y se controle un poco más el tráfico antes de que hacer una una calle que ha hecho la calle Valencia tiene las aceras estrechas yo con mi carro no puedo ir por la calle Valencia tengo que ir con la con la carretera que lo has visto muchas veces me hablas de accesibilidad me hablas de accesibilidad no de organizar la calle porque queremos pero ahí hay aceras que lo están hechas una mierda y la otra que está al lado es estrechísimo y encima en el mismo de la acera hay pivotes de mierda y no es que ir con la carretera la carretera ya es estrecha porque hay dos coches y uno se tiene que subir a la acera para pasar el otro no sé y por eso es también de hacer la peatonal la que queréis hacer la peatonal la que queréis la peatonal la que queréis la peatonal no es más urgente hombre esa también esa hemos tenido esa calle no es más importante los datos pero es que hay un cambio que se lleva un balcón o no sé cuántos retros les caídos y por eso nos decidimos pues hace menos ¿sabes? es que teníamos una cosa suficiente no para nada llegar a ver la parte de esa calle y además no es que hacer peatonal estamos haciendo una consulta a la que era la consulta es que a veces actúa eso es que no estamos haciendo lo que digo general en este caso tenéis costumbre de actuar en la falta de reforma no lo quita es que es dinero que dirá el señor que el pueblo es un grande que se puede plantar en dos zonas es que no sé a cantar y cantando a campaña y cantando hay un niño que te hace esto y el otro lo volverás a hacer y yo pienso que el pueblo es muy grande hay muchas calles que actuar que tendrán que consultar a los otros consultar a los otros chelos que haces es lo que están diciendo es lo que hemos hecho te digo te digo y te explico la de las ira en la calle campillo no es natural porque será lo que quieran los vecinos punto de hecho se le ha pasado una encuesta 54 o 55 viviendas habitadas que hay y han participado ya las han presentado alrededor del 60 y 70 donde había seis preguntas muy sencillas donde se les pedía que ellos que viven allí decidiesen qué tipo de calle le gustaría tener pero vamos a que que lo preguntes esa calle pero en general es que es a la que vamos a intervenir y termino porque ahí la calle está cedida por debajo hay cosas que no están bien hechas había un refugio de la guerra hay unos respiraderos y la calle hay momentos en que cede y por debajo por desgracia aquí no vamos a culpar a nadie viene cegas viene telefónica viene el todo el mundo recortar y adentrar y en eso estamos en eso estamos e intentar prever que cuando se acomete una intervención en una calle pues que en X años esta gente no se ponga a ojerar es más la intervención que ahí se va a realizar se va a contemplar dejar aliviaderos para cualquier otro tipo de instalación todo aquello que vayamos a intervenir va a ir en ese camino pero eso sí ahora la calle Campillo que es una prueba piloto de participación de los vecinos que ahí viven y en las próximas calles las cuales vayamos a intervenir los vecinos también van a tener opinión de tipo de calle en la industria ¿qué es la calle en el que vienes? ¿quién decide? ¿qué es la calle Campillo? en este caso la calle Campillo está que se une ¿vale? calle Manol de Falla de medidas de alivar también se une pero hay veces que la actuación sujece se acumula cuando se acumula en el mismo sitio como si el pueblo se nos da la industria a la calle Campillo como bien dice como bien dice como bien dice la calle Valencia que hay más aquí tenemos la mala costumbre de llegar muchas veces sin pedir permiso como ha ocurrido hasta hace bien poco en las aceras llamar los pivotes cuando hay una norma legal que dice que tiene que haber 1 o 20 de paso o con mínimo 80 centímetros para que se puedan autorizar los pivotes y hay medio como está lleno de pivotes y si quieres que te diga que de ese 100% de pivotes que hay un 50% no habrán pedido permiso no habrán pedido permiso no habrán pedido permiso no habrán pedido permiso ha habido deja de porque si ahora no de un chiquillo o el rarico a la compra con la ventana de cerrar no se puede pasar queremos queremos calles funcionales para los ciudadanos o queremos calles funcionales para el tráfico es una decisión que los propios vecinos de la JAS tendrán que decidir y nosotros y escucharemos lo que ellos dicen y luego nosotros también ves que calles se puede actuar como más y depende del deterioro vamos a priorizar por deterioros